Yeah 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 Colores de ser Ja No Yeah yeah La nueva era Ja Uh yeah yeah Yo real Yo real 27 hearts beat Y nada de pequeño Siendo el dueño Poniendo el dueño A mi imperio Siendo serio Que nadie te gusta conmigo Porque yo le meto criterio, ja Que me pueden decir Que me puedo fluir Que no me metan en el beat Que me quiere decir Que según soy un heel Siendo envidia Solo porque uno Al fin es feliz Esta es la nueva era Que todos se callen Esta es mi espera Ya estoy viendo por donde Justamente pasa Toda mi carrera Quiero seguir mi paso Pero nunca me puede Alcanzar Porque cada día Lo repaso Y todo rapper Quiero ser que nunca me puede igualar Esta es la verdad De toda la vida Mejor son los rappers Que hay hoy en día Aunque los antiguos Vengan en día Igualmente son parte de la familia Porque ellos nos enseñaron Aunque sea duro el pasado El futuro hay que arreglarlo Aunque tal vez a muchos detros salgo Lo importante es mejorarlo Y alcanzarlo Tenderlo Lograrlo Pensar a Wiggy Quisiera firmetarme con alguien Pero me pregunto con quien Sé mucho rapero Que no tiene nivel Así que me cansé Me pongo a contar billetas Ya estoy en eso Lo pego siempre Así me concentro Y también se concentra mi mente Porque antes de ser cantante Era un demente Pero ahora solo Saco ritmo excelente Esta es la nueva era Que todos se callen Esta es mi esfera Recorriendo por donde Justamente paso todas mis carreras Quieren seguir mis pasos Pero nunca me pueden alcanzar Porque cada día los repaso Y todo rap que se acerque Nunca me puedo igualar Que pacán Toda vez que lo hago tan real Buscando una palabra Para que estalle un volcán Que se diga la verdad Que muchos pueden lograr sus metas Pero solo que falta es pensar Aunque sea en la rima Para ver si la canción Sin domina Aunque tenga letra muy fina Eso es normal Porque soy parte de América Latina Menos de China Porque eso sí que nos contamina Ahora que todos sufrimos por un virus No nos dejan ir ni a la esquina Eso es un gran problema No podemos vacilar con la gente Y tengo que decirlo en mis temas Es como si estuviéramos en la casa Pero en la casa ya pagamos la condena Pero bueno hay que salir adelante Somos la nueva era de muchos cantantes Que empieza en lo que se viene Necesitando la mujer de nuestra DNA Para algo de paciente Esperando que todos nos estén apoyando Y que vean Lo que todos los días estamos logrando Esta es la nueva era Que todos se callen Esta es mi espera Recogiendo por todo Justamente pasa toda mi carrera Quiero seguir mi espacio Pero nunca me pueden alcanzar Porque cada día lo repaso y se corra Porque se acerque Nunca me puede igualar Yo Culebra Sester Flor real Gigi Ha Saludos Alex de 7 Para mano Flor real